Muy buenas noches para todos y todas y bienvenidos de nuevo a debates UGC entre la amiga internacional. Hoy como todos los martes a las 8 de la noche vamos a hablar de temas que seguramente son muy importantes para todos y para todas. Quiero invitarlos a que participen activamente a través de redes sociales en el programa permanentemente a lo largo de esta emisión. Tanto el martes como el domingo verán los números para que puedan llamar, participar. Recibimos muchos mensajes por WhatsApp, vía Twitter, correo electrónico, Facebook. Les recuerdo, nuestro teléfono en Bogotá 287-8355, WhatsApp 322-845-8232. Estamos en Twitter, numeral debates UGC para que nos sigan, arroba canal teleamiga y arroba ULA Gran Colombia. Mi Twitter personal, arroba rector UGC, rector de la Universidad La Gran Colombia. Hoy nos acompañan cuatro representantes estudiantiles ante diferentes órganos de la Universidad Sergio Herboleda y de la Universidad La Gran Colombia. Pero antes de presentar a nuestras dos invitadas y a nuestros dos invitados, quiero invitarlos a todos los que nos ven aquí en Telamiga Internacional a una reflexión. En las últimas dos emisiones de debates UGC nos han acompañado Alejo Palacios y Jennifer Pedraza, representantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional. Han tenido todas las garantías, han compartido con nosotros sus posiciones y nosotros también hemos hecho las preguntas que han sido Menester en su momento. Sin embargo, quiero insistir en que valoramos positivamente, como lo hemos dicho a través de las redes sociales, el acuerdo que lograron los rectores de algunas universidades públicas con el presidente de la República, Iván Duque. Incrementar el presupuesto de las universidades públicas en tres puntos por encima del IPC y cerrar el gobierno con un incremento de cuatro puntos por encima del IPC es, sin duda, un gran avance. Yo sé que muchos estudiantes y profesores quisieran más para la universidad pública y es válido y legítimo hacer ese tipo de exigencias. Sin embargo, también creo que hay que valorar el gran esfuerzo que viene haciendo la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, y Luis Fernando Pérez, el Viceministro para la Educación Superior. Yo considero que Colombia tiene que avanzar unida. Tenemos que seguir trabajando, dialogando, pero las vías de hecho tienen que tener un límite. Espero que mañana las marchas estudiantiles que se han anunciado transiten con toda la tranquilidad, que puedan expresar su inconformidad, pero que también entre todos y todas podamos reconocer que este es un gobierno que sin duda sí le ha apostado a la educación superior pública. Y como todos saben, las universidades privadas también hacemos un aporte muy interesante. Y sobre eso vamos a hablar con nuestros invitados. Quiero saludar de manera muy especial y en primer lugar por ser un invitado a esta casa de la amiga internacional, que es el canal de la Universidad La Gran Colombia. Julián Ramírez, quien fue mi estudiante hace muchos años, bueno, no tantos, en la Universidad Sergio Arboleda de Fundamentos de Ciencia Política. Y hoy ha sido elegido como representante de los estudiantes al Consejo Académico de esa universidad. Más de mil votos. Julián, bienvenido. Gracias, gracias Santiago, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Julián, vamos a ver cómo le va. Ese Consejo Académico es movido, hay muchos temas, ya nos va a contar. De acuerdo. Saludo también a uno de los varios jefes que tiene un rector, y en este caso es Miguel Felipe Alarcón Medina, quien es el representante de todos y todas las estudiantes de la Universidad La Gran Colombia, tanto de Bogotá como de Armenia, ante la Honorable Conciliatura de la Universidad La Gran Colombia, que por cierto, sesionó el día de hoy. Miguel es uno de los más activos conciliarios. Miguel, bienvenido a Debates UGC. Muy buenas noches a los presentes, doctor Santiago. Muchas gracias por haberme invitado aquí a Debates UGC, y espero que tengamos el mejor debate de la noche. Muy bien, también quiero saludar de manera muy especial a Angélica María Rodríguez Mesa, quien junto con Enrique, hace parte del Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad La Gran Colombia. Angélica, bienvenida a Debates UGC. Buenas noches, muchas gracias. Agradecida de estar aquí y buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, y también a una de las más activas representantes de estudiantes de la Universidad La Gran Colombia, no me poder pasar en un pasillo porque una vez me tienen la carta de peticiones. Bienvenida a este programa, María Camila Muñoz, representante de estudiantes en la Facultad de Derecho de la UGC. Bienvenida. Muy buenas noches, señor rector. Muchísimas gracias por la invitación. También un cordial saludo a todas las y los televidentes que en este momento nos están, pues, viendo a nivel nacional e internacional. Y agradecida por estar aquí en este espacio tan importante para nosotros, los representantes estudiantiles. Bueno, muchas gracias. Nuestro fundador, fundador de la Universidad La Gran Colombia, Julio César García Valencia, siempre insistió en que la universidad tiene que ser una comunidad integrada por los estudiantes, los profesores y la administración. Y es fundamental que en todas las universidades, estando públicas y privadas, los estudiantes, las estudiantes participen activamente en las decisiones que tienen que tomar los órganos de gobierno. En el caso de la Universidad La Gran Colombia, el gobierno de la universidad está en cabeza de cuatro órganos. La Honorable Conciliatura, que es la máxima instancia de decisión en lo administrativo y financiero. El Consejo Académico, la máxima instancia en temas académicos y de gestión académica. El Presidente y Representante Legal. Y el Honorable Plenum, que sesiona una vez y puede sugerir algunas políticas para la universidad. En la Universidad César Valera tienen un Consejo Superior y un Consejo Académico. Y a ese Consejo Académico fue elegido, con más de mil votos, Julián Ramírez, que nos acompaña en la noche de hoy. Y quiero empezar con usted, Julián, pero la pregunta es para los cuatro de la mesa, que es la siguiente. ¿Cómo y por qué decide usted postularse para hacerse elegir a un órgano tan importante como el Consejo Académico de su universidad? Sí. Mire, yo ya había tenido esa aspiración, pues lo había pensado hace un año. Un gran amigo a quien estoy sucediendo en este momento, Julián Basto, él es el representante saliente. Y me di cuenta que dentro de la universidad yo tengo una gran acogida, me he dado cuenta últimamente, además. Porque una vez salíamos y abrieron las convocatorias para la inscripción de los candidatos para el Consejo Académico, la convocatoria es abierta para todos los estudiantes de la universidad. Y salía una vez de clase. Y me decían varios compañeros del curso, me decían, mira, ¿por qué no te lanzas? Yo lo pensé, realmente, estaba dudando mucho. Mientras bajaba el ascensor, me seguía encontrando más personas quienes me estaban motivando para hacerlo. Y tomé la decisión, sinceramente, porque la gente, las personas, estudiantes, compañeros míos, amigos, no solamente de mi carrera, sino de las demás carreras, a quienes conozco muy gratamente, me insistieron y para mí fue muy grato de verdad poder representar. Pero eso me parece como que usted, con tal de que le dejaran de molestarse, pues tú no nos digas. Sí, está. No, no, para nada. Típico de pena, pues. ¿Cuál es el cuán? Venga, una pregunta. Ya nos dijo más o menos que, debido al acoso que sufrió por parte de sus compañeros, No, no, estoy dándole el buen sentido. Bueno, y su propuesta principal, como representante de los estudiantes sergistas del Consejo Académico, ¿cuál es? Bueno, se hicieron tres propuestas de manera oficial. Mientras hacíamos los recorridos, pues de campaña, promocionando, nosotros encontramos que había otras propuestas de las cuales podíamos acoger, no solamente tres, porque uno tal vez está encerrado en una sola escuela, en una sola facultad y desconoce las prioridades o temas que los demás estudiantes tienen. Una de ellas, a mí me parece importantísima, es crear una materia nueva. Eso obedece también a unos cambios de pensum, uno no es a corto plazo lo que estoy pensando, que se llame Cátedra Sergista. Y es precisamente en la que se exalten los valores de la universidad. Como tenemos nosotros en la Gran Colombia, la Cátedra Gran Colombiana. Y existen otras universidades. O sea, hizo copy-paste. No, pues no sabía. No sabía que existía acá. Pero en otras universidades también existen, con otros nombres o como sea, pero lo que yo quiero realmente es como, es decir, que se exalten los valores de la universidad, que se exalte que es ser sergista, que la gente se sienta orgullosa realmente de donde está estudiando y sepa verdaderamente dónde está sentado y para dónde va. Muchas gracias. Miguel, ¿a usted qué lo motivó? Usted que fue elegido recientemente, digamos en representación de la Facultad de Ingeniería Civil, porque en la universidad vamos cambiando la facultad para que todas tengan representación en algún momento en la conciliatura, fue elegido por dos años con un número importante de votos. ¿Qué lo motivó a postularse y cuáles fueron sus propuestas? Bueno, a mí me motivó principalmente era que los estudiantes tuvieran una voz y una persona, así como lo fue Julián en su universidad influyente, pues en la facultad yo también soy una persona influyente, influyente, tengo muchas amistades y ellos me decían, Miguel, faltan varias cosas, ¿cómo podemos trabajar? Entonces cuando ya llega la postulación y llegan todos los muchachos a hacer campaña, yo dije, listo, yo también me lanzo, lanzo tres propuestas hacia la facultad, que la primera era tener nosotros en la facultad una parte donde nosotros pudiéramos tener admisiones, poder nosotros asimismo poder sacar o tramitar documentaciones como el carnet, documentaciones como certificados de estudio. Venga, lo voy a interrumpir para explicarle a los teleamigos y teleamigas, en la Universidad de la Gran Colombia tenemos una sede en la calle 43 con carrera novena en Bogotá, que es la sede de Ingeniería Civil, pero muchos de estos trámites administrativos tenían que hacerse en la sede centro, que es en la carrera sexta 12B40, y una de las propuestas de Miguel fue precisamente extender el conjunto de servicios administrativos y académicos a la facultad de Ingeniería Civil, para que nuestros televidentes entiendan por qué, porque usted, Julián, estaba mirando aquí como, ¿cómo así? ¿qué es esa manera? Vale, vale, bueno, listo. Entonces esa fue una de las propuestas y ya la otra propuesta fue representar a cada uno de los estudiantes, no tanto en la facultad, sino a nivel pues de la Universidad de la Gran Colombia, representarlos muy bien en cada una de las decisiones que se toman en la honorable conciliatura. Hay que tener en cuenta, teleamigos, que la honorable conciliatura es el principal organismo de la universidad donde se toman decisiones tanto administrativas como financieras, pues todo en pro y en beneficio de los estudiantes y su cuerpo docente. Ahí sí, como lo dije, yo hoy en sesión de honorable conciliatura, pues la función mía es ser la voz del pueblo gran colombiano, y el pueblo gran colombiano es cada uno de los estudiantes, independientemente de cada una de las facultades a las que pertenecen desde Bogotá hasta Armenia, es cumplir con esa función mía de ayudar a los estudiantes y sacar adelante las propuestas que se tengan desde el Consejo de Facultades y demás. Bien, Angélica, ¿usted qué la motivó para entrar al Consejo Estudiantil? Bueno, pues inicialmente hacemos un grupo de trabajo con Enrique, él es muy participativo y muy crítico, y él fue como el motor para llegar a eso, entonces decidimos crear el, buscar esas personas con las que pudiéramos hacer la plancha, nosotros hicimos una plancha de cuatro personas, nos acompaña también como vicepresidente Juan Felipe, estudiante de contaduría y de maestría en educación, y como vocal Luz Argenis, entonces buscamos las personas con quienes nos podíamos acoplar para presentar la plancha. Nuestra facultad como estaba iniciando una, como un cambio, o una intersección entre los tres programas de economía, administración y contaduría, entonces, pues fue la única plancha que se presentó, y si estamos ahorita en contacto con las otras, nosotros compañeros de administración y economía, pues para que sepan que sí tienen el apoyo y que no solamente somos de contaduría. Y próximamente Enrique entrará al Consejo Academia de la Universidad también, en representación de los estudiantes, ¿no? Sí, él es el presidente. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues, nosotros estamos ahí para escuchar, para que nuestros compañeros sepan que sí tienen a alguien, que están representados, y no sólo que hay problemas, que no se pueden hacer las cosas, sino que tienen la representación, y él es muy crítico, y muy esto de que se puedan mejorar y cambiar para los estudiantes muchas cosas. En la Universidad de la Gran Colombia, todas las facultades tienen un consejo estudiantil, precisamente por eso Angélica hablaba de un vocal, un presidente, un vicepresidente y una secretaria. Y además, en todas las facultades hay una oficina dedicada exclusivamente para el consejo estudiantil, donde los estudiantes pueden ir a hablar con sus representantes, que posteriormente se reúnen con el representante ante el consejo de facultad, y eso llega a los consejos de facultad de nuestras seis facultades, pero también se reúnen con el representante de los estudiantes a la Honorable Conciliatura, que en este caso es Miguel, quien debo reconocer, yo también como integrante de la conciliatura de la Universidad de la Gran Colombia, que es el conciliario más activo. Todo lo que ustedes le dicen a Miguel, él busca la manera de tramitarlo allá en la Honorable Conciliatura. Es famoso porque siempre dice, una última y termino, y esas últimas son varias. Pero bueno, María Camila, ¿usted por qué decidió postularse y cómo le ha ido? Cuéntenos. Bueno, como lo decía usted, señor rector, yo soy representante ante el Consejo de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales, y allá nos reunimos todo el consejo de facultad. La encabeza la señora decana, la doctora Gloria, siguen los directores de área, un representante de los egresados, otro de los docentes, y yo como representante estudiantil. Yo tengo una formación de liderazgo desde muy pequeña, a mis 14 años fui personera estudiantil, estuve en el Colegio Arturo Mejía Jaramillo de Lérida, Tolima. En el Tolima trabajamos constantemente con el Consejo Municipal de Juventudes, Consejo Departamental de Juventudes, hemos estado en diferentes espacios políticos. Entonces, cuando llegué a la Universidad de la Gran Colombia, antes estaba en la Universidad del Tolima, que también participaba en esos espacios estudiantiles, cuando llegué a la Universidad de la Gran Colombia, siempre me vinculé en esos espacios. Cuando ya cumplí los requisitos, porque en nuestra universidad tenemos que tener un promedio mayor a 4, como lo dice nuestro reglamento estudiantil, y haber aprobado el 50% de nuestra carrera. Entonces, cuando yo ya cumplo con estos requisitos, digo, vamos a postularnos a la representación estudiantil ante el Consejo de Facultad, por ver la importancia que tiene este órgano dentro de mi Facultad de Derecho, con el apoyo, por supuesto, de mis compañeros y de personas estratégicas que ayudan a construir todo un plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno siempre ha estado enfocado en garantizar los derechos de mis compañeros, de todos nosotros. Y por supuesto, como lo decía nuestro señor rector, que la comunidad académica está compuesta por los docentes, los estudiantes, los directivos y también los administrativos. Entonces, toda esta comunidad académica tiene que trabajar en cooperación y qué mejor que garantizando un plan de gobierno, buscando espacios de participación. Por ejemplo, la semana pasada inauguramos en el Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho la Mesa de Participación Estudiantil, donde no solamente estamos estudiantes de Derecho, sino también estudiantes de ciencias de la educación. ¿Y qué buscamos? Pues espacios, buscamos espacios de debate, de foros, buscamos personas estratégicas que vengan y hablen de temas de interés social. Entonces, todas esas propuestas de participación, de vinculación y de garantizar los derechos de los compañeros, de todos nosotros, es lo que hemos venido trabajando en la mano. Oiga, ¿cómo le fue en ese tránsito a la universidad pública a la universidad privada? Porque usted viene de la Universidad de Tolima y llega a la Universidad de la Gran Colombia, que si bien somos una universidad popular, de clases medias y trabajadores, pues sí somos una universidad privada y mantenemos la lógica de la universidad privada. ¿Cómo le fue con ese cambio? Yo, cuando salí de 11, me gané una beca para estudiar un diplomado en la ESAP de Administración Pública. Tuve que ir estudiando ese diplomado de diciembre a junio. Mientras hice el diplomado, me dijeron la Universidad Pública, la Universidad del Tolima, es una universidad oficial excelente. Es bueno que te vincules y estudias Derecho. Nosotros trabajamos con el Consejo Departamental de Juventudes y yo y listo. Me presenté a la Universidad del Tolima, mis compañeros muy buenos, súper chéveres los chicos, son muy activos. O sea, la universidad oficial, eso sí lo tiene, verdaderamente los estudiantes son muy, muy, muy activos y siempre buscan esos espacios de participación. Pero la verdad no me sentía cómoda. No me sentía cómoda porque sentía que, no sé, que el ambiente era un poco tenso. Yo le dije a mi mamá, no quiero estar más aquí en la Universidad del Tolima. Me metí en el reinado departamental, entonces tenía muchas cargas y yo dije, me quiero ir del Departamento del Tolima. Pero pues tampoco sin dejar esa formación. Mi mamá me dijo, la Universidad de la Gran Colombia te va a formar en valores y es una universidad que a ti te va a dar una visión hacia el futuro. Llegué a la universidad, la miré y me sentí como en casa. Entonces, sí vi la diferencia también en el ambiente, como que la universidad pública y más la Universidad del Tolima pues es, digámoslo así, más campestre, los chicos son más participativos, hay una tensión también entre directivos y estudiantes y como que siempre quieren hacer, pues imponer algunas cosas. En cambio en la Universidad de la Gran Colombia lo bueno es que es conciliación, o sea, te forma como un conciliador. Hay una armonía, hay una paz, la verdad, agradecida con mi universidad y rescato que en la Universidad de la Gran Colombia. Lo que vi en todo el semestre de la Universidad del Tolima de Derecho lo vi en el primer corte de mi universidad. Entonces, en cuestión académica, rescato que mi Universidad de la Gran Colombia no es forma, digámoslo así, con una academia bastante exigente y muy buena. Bueno, muchas gracias por esas palabras y aprovecho para saludar a nuestros amigos de la Universidad del Tolima, especialmente a su rector, Omar Mejía, con quien nos encontramos el sábado ambos haciendo compras, porque ustedes saben que yo vivo en Ibagué. No incidí en absolutamente nada en la elección de una tolimense. No, no. Quiero dejar claro eso. A pesar de nuestra ascendencia en el municipio de Lería, no tuvimos nada que ver. Nada que ver. Tenemos eso claro. Bueno, les tengo una pregunta a los cuatro, ya que más o menos escuchamos qué los motivó a postularse y demás. Y es la siguiente. Una pregunta en dos. Primero, ¿qué es lo que más piden los estudiantes? Digamos, aquí tenemos tres gran colombianos, un sergista, pero ¿qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más motiva a los estudiantes a llegar allá a la oficina? No sé si tenemos oficina allá en la Sergio Arboleda, Julián, del Consejo Estudiantil. Si no, pues hay que decirle al rector que les haga una oficina. Pero, ¿qué es lo que más piden? Cuando les golpean, cuando los buscan, cuando les dicen, oiga, venga, representante, tengo este problema. ¿Qué es lo que más piden? Y lo segundo, que yo lo he visto en la Universidad de la Gran Colombia, en el caso de todos los consejos estudiantiles de nuestras facultades y también en el caso de Miguel, que es integrante de la Honorable Conciliatura, nuestro máximo órgano de dirección, y es que el representante de estudiantes tiene que ser vocero de los estudiantes, por un lado, que es muy importante, pero también cuando van a la reunión, por ejemplo, en el caso mío, con el rector que los recibo en la rectoría y los escucho y llegamos a acuerdos, etcétera, después tienen que transmitirle también a los estudiantes por qué algunas cosas no se pueden hacer o porque ustedes ya entendieron los argumentos de la administración de por qué no llevar a cabo determinado proyecto y eso es un, voy a usar un término común, es un sánduche muy difícil, porque usted es el vocero de los estudiantes, pero también tiene información que pronto algunos no tienen, que corresponde a esa administración y tiene que tramitar. ¿Cómo les ha ido con eso? Empiezo con Angélica para cambiar el orden. Pues, primero quiero invitar a mis compañeros de la facultad a nuestra oficina porque quiero invitarlos para que ellos sepan dónde queda porque como tuvimos un cambio en bloques, entonces ahorita la secretaría, la facultad queda en el bloque I y nuestra oficina queda en el bloque B. Entonces, quiero hacer primero esa invitación, recordarles dónde queda la oficina de representantes del consejo, en el bloque B, en el segundo piso. Recordarles a los teleamigos que la Universidad de Gran Colombia está organizada por bloques y que los que quieran ver el mapa para saber de qué es sala Angélica pueden ingresar a www.ugc.gov.com y ahí pueden saber cuáles son los bloques porque yo me imagino a alguien en Garzón, Huila, que le digan, le quiero decir, amigo, estimado teleamigo, que la oficina que hay en el bloque B se va a perder, en la sede centro, en Bogotá. En Bogotá, en Colombia. Muy bien, Angélica. Ese error, ese error de ser vocera de estudiantes, pero también... Sí, es muy complicado, como decía usted, porque es escucharlos a ellos y después llevar todas sus propuestas o sus quejas o sus inquietudes ante el consejo de la facultad y no tener como ese inconveniente con la parte docente. Entonces, si es un sándwich que se arma ahí, pues que uno tiene que saberlo manejar. Pero han sentido garantías en la universidad. Sí, sí, claro, sí se ven. Y de los problemas que más de pronto se ven, de pronto sí es más tema docente. Tema de... ¿Cómo así tema docente? ¿Van a ir a buscar a ustedes para poner la queja sobre un profesor? Sí. Ah. Eso es. Tema de metodologías, estrategias que se presentan en las aulas, en el momento de las clases. Bueno, muy bien. María Camila. Bueno, la verdad, nosotros siempre tenemos una ideología y es que nosotros somos el puente, somos garantes de esos derechos que tenemos todos nosotros. ¿Qué es lo que más piden? La verdad, nosotros siempre tenemos en la oficina del Consejo Estudiantil un tablerito donde ponemos todos los... ¿Pero no me lo minimices? Tiene un tablero. Un tablerito, no, señor rector, es pequeño. Cualquiera dirá que yo les tengo un tablerito, no, tiene un tablero. Esos pequeñitos didácticos. Es pequeño. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los estudiantes, incluso van estudiantes de otras facultades. Esa oficina nunca permanece sola, nunca. O sea, yo nunca me he sentido sola en la oficina del Consejo Estudiantil de Derecho. Siempre pertenece... Siempre estoy con alguien o está mi fórmula de vicepresidencia el que es Mauricio Garzón o está la presidenta del Consejo Estudiantil que es Rocío Álvarez pero siempre estamos trabajando en grupo. Incluso... El rector no se puede asomar porque siempre que pasa el rector y están hablando de un tema me da ya, mételo ya a la oficina. Diga la verdad, reconozcalo a quien vivo en directo en Tealiga. Cuando pasa el señor rector por la oficina siempre lo invitamos para que podamos discutir entre todas las propuestas que traen nuestros compañeros y también hablar de diferentes cosas porque siempre hemos hablado no solamente de peticiones sino de soluciones y también de propuestas. Incluso hoy Miguel estuvo en la oficina nos hicieron el cambio de computadores señor rector muchas gracias porque nosotros antes teníamos un computador con torres imagínense. Computadores no computadorcitos y no tableritos sino tableros bueno la voy a interrumpir Mara Camila ya volvemos con usted que me está diciendo vamos a una pausa ya regresamos para terminar escuchar Mara Camila y escuchar a Miguel y a Julián estamos en debates UGC en Telamiga Internacional Estamos de regreso aquí en debates UGC vamos a darle la palabra de nuevo a Mara Camila Muñoz que nos estaba contando esos difíciles retos de tener que lidiar digamos con la representación estudiantil pero también de alguna manera con la representación de la administración y nos estaba contando que tienen computadores y tableros en la oficina Mara Camila Sí, como les estaba comentando anteriormente antes de irnos a comerciales nosotros hemos venido trabajando con diferentes estudiantes y pues las peticiones que llegan siempre es a veces en ocasiones llegan peticiones individuales que es ahí donde uno tiene que mirar si verdaderamente le apuesta a solucionar una petición de un solo estudiante o si mira las peticiones grupales y empieza a trabajar por toda una comunidad eso siempre nos lo han rescatado y nos lo han recalcado constantemente en el consejo de facultad cuando uno se enfrenta a un consejo de facultad donde está sometido a unos directivos y donde todos están digámoslo así con una posesión con una posesión fuerte incluso una vez tuve un conflicto no solamente con estudiantes sino también con docentes porque los estudiantes te presionan a ti diciendo es que tienen que cambiar es que ustedes nos tienen que garantizar estos derechos es que ustedes tienen que trabajar por nosotros y cuando nosotros vamos ante esa entidad y trabajamos y por ejemplo velamos por un debido proceso una vez un director de área me dijo ¿cuál debido proceso? acá no se tiene que ver ningún debido proceso yo le dije que pena pero acá había un recurso y ese fue un debate que tuvimos constantemente en la oficina del consejo estudiantil llegaron un poco en donde estudiantes estábamos con Mauricio incluso nos abredieron verbalmente y me decían es que usted es una vendida ante la administración yo le decía qué pena pero acá nosotros tenemos que trabajar y garantizar los derechos de ustedes y ustedes a mí no me pueden exigir más de lo que yo puedo hacer porque si las directivas a mí tampoco me dan digámoslo así esa protección nosotros velamos hasta el máximo no, no, no qué está diciendo hasta el máximo no, no un momentico revisa esa afirmación porque nosotros les hemos dado todas las garantías María Camila pero digámoslo en algunos espacios siempre hay una controversia digámoslo así una hay como un enfrentamiento complicado con algunas personas entonces ellos siempre te te están como impidiendo algunas cosas pero no señor rector eso sí le hemos agradecido a ustedes porque por ejemplo el ejemplo que tenemos es es el tema de los preparatorios éramos más de 200 estudiantes en la en la junta de decanatura donde nos reunimos todos los del consejo estudiantil y el rector llegó a mirar el tema y habían 200 estudiantes más o menos ¿cierto señor rector? y él le tocó poner la cara con la señora decana y decir listo tenemos que modificar esto pero los estudiantes siempre llegan a pedir garantizar los derechos incluso a pedir lo del tema del pago de los extender un poquitico más el tema del pago el tema de los espacios de descanso ahorita nos están pidiendo un televisor señor rector en ese espacio no sé usted qué dirá bueno Miguel bueno queridos televidentes el tema de una representación estudiantil es un cargo de mucha responsabilidad y de mucha tolerancia tolerancia ¿a qué me refiero? los estudiantes llegan y piensan que uno es prácticamente la mano derecha del señor rector que lo que uno dice el señor rector tiene que cumplirlo regularmente los estudiantes siempre le piden a uno temas de que les faltaron cierta cantidad de créditos para inscribir las materias que necesitan espacios óptimos para recibir sus clases que necesitan mejor tecnología que la infraestructura que una cosa que la otra como decía María Camila el tema con los docentes pues ya es un tema que se maneja directamente desde cada facultad uno lo que hace es llegar a una conciliación directamente con el docente llega uno pues habla directamente con el secretario académico de cada facultad concilia y ya hace su debido proceso bueno desde la conciliatura pues hemos venido trabajando con el doctor Santiago y con todo nuestro grupo de trabajo en innovación y sobre todo en invertirle a la universidad porque la meta de nosotros es que la universidad La Gran Colombia sea la mejor universidad pública digo privada perdón privada del país ya que es una universidad pionera en educación nocturna y ha sacado muy buenos profesionales personas influyentes para nuestro país y la idea es seguir trabajando en eso ¿cómo le va a usted en ese reto? porque usted tiene que comunicar decisiones que en ocasiones tomamos en la conciliatura que son difíciles bueno ese es un tema un poco de mucha responsabilidad porque hay temas que toca manejar con mucho cuidado porque son temas que no son fáciles de manejar porque la comunicación se puede dispersir por decirlo así se esparce y van a decir no es que Miguel dijo tal cosa Miguel dijo tal otra cosa con María Camila y con algunos representantes de las demás facultades hemos estado pues informándoles de muchas cosas de las que se están haciendo en la conciliatura hay que tener en cuenta que también con Armenia tengo muy buena relación con los representantes de las facultades de allá y se les comenta cualquier tema que se va a invertir en cualquier sede en Armenia me gustaría pues que conocieran ustedes allá la seccional de Armenia porque es una seccional que tiene las mejores herramientas para ofrecerle la mejor educación a los colombianos sobre todo a los estudiantes o a las personas que trabajan y estudian acabamos de inaugurar en Armenia la nueva cancha sintética ahorita estuvimos en las fiestas gran colombianas allá con las gincanas reinado una gran inauguración de nuestra cancha sintética de fútbol 7 nuevo escenario deportivo y ya estamos pendientes de hacer el nuevo centro y digamos Julián usted lleva un día de posesionado ya lo veo con cara de angustia usted escucha y dice en qué me metí yo pero bueno como van allá en la serio aquí acá hay algo muy grato porque yo en campaña dejé mis datos en todos los salones dejaba mi número de teléfono porque yo me presentaba y le dije mire yo soy un amigo soy un estudiante más con el cual pueden contar porque yo soy un eco de ustedes durante ese proceso de campaña me entraban llamadas sobre sugerencias cambios de pronto quejas sobre algún tema particular y algo que pedían muchos los estudiantes en ese momento obedecía tal vez también a una queja a un profesor o algo por el estilo pero yo les decía pero mira ¿por qué me comentas a mí y no le comentas en la escuela en la facultad al decano etcétera y es tal vez por desconocimiento y yo les decía además que no soy el representante todavía sino soy candidato y me decían mira lo que sucede es que tal vez es miedo temor de que iban a tomar represarias el profesor que iba a tomar represarias o algo por el estilo yo les decía pues mira precisamente ese es el eco de nosotros pero algo que me di cuenta que pedían los estudiantes y ahora ya en este punto de estos días en los que ya tomé el cargo son temas muy puntuales hasta el momento por ejemplo la escuela el programa de finanzas pide cambiar las prácticas que sean en el último semestre en el programa de finanzas es un semestre anterior y quieren y me parece realmente viable porque pueden hacerlo y puede ser un enganche laboral además otra sugerencia que me estaban pidiendo propuestas es cambiar modificar tal vez los requisitos que hay para el viaje a la sede de España o la sede de Miami que exigen para las diferentes facultades algunos requisitos para la escuela de IAM es obligatorio el viaje y estaban organizados aclarle a nuestros televidentes que es E-IAM porque le está pasando como a los gran colombianos que dicen en el bloque B y nadie sabe E-IAM en el caso de la sección es la escuela internacional de administración y marketing y marketing exactamente son tres carreras que tiene la escuela E-IAM que es finanzas administración y marketing en ellas pues es una escuela muy bien organizada ellos tienen nuestros programas muy avanzados tienen la opción de ir a la sede de Estados Unidos o la sede de España y los cambios están haciendo unas sugerencias para que esos viajes sean al final de la carrera o en la mitad del semestre de la carrera son sugerencias por el estilo más que todo bueno muy bien ahí lo tienen otra universidad otras exigencias y demás sobra decir también que la universidad de la gran colombia tiene excelentes relaciones con la universidad Sergio Arbolea de hecho muchos de nuestros directivos incluyendo rector son egresados del executive MBA tenemos fantásticos convenios para el doctorado en derecho tanto con la Sergio como en Salamanca y venimos adelantando varios proyectos con ellos en temas de reforma a la justicia bueno siguiente pregunta vamos a ponernos a debatir aquí un poquito primero tienen ustedes alguna relación con los movimientos estudiantiles que se van a expresar mañana en la marcha de los zombies primera pregunta y segunda en ese mismo escenario que opinan ustedes como representantes de estudiantes ante consejos de facultad en el caso Julián consejo académico en el caso Miguel a la honorable conciliatura de universidades privadas frente a las exigencias que vienen haciendo los estudiantes de las universidades públicas que incluyen ojo reducir el presupuesto del ICTEX para que eso se traslade directamente a la universidad pública cuando muchos de sus compañeros son beneficiarios de los créditos ICTEX Miguel bueno no hago parte ni pues soy compañero o amigo de alguno de los integrantes de esos grupos que van mañana a iniciar esas movilizaciones por grandes sectores de Colombia y pues yo digo lo siguiente ya se vino hablando en semanas pasadas ya se reunieron con los rectores de las universidades públicas ya llegaron a un acuerdo entonces mi pregunta es la siguiente si ya llegan a un acuerdo y los estudiantes se calman periódicamente porque tienen precisamente el 31 de octubre llegar a hacer esas manifestaciones están tocando este tema en forma ya de burlesco o en forma seria desde ese punto de vista es que yo lo critico yo digo lo siguiente uno cuando una universidad pública tiene sus inconvenientes pues de presupuesto de que están que se caen algunos salones y eso yo digo que eso ya lo tiene que manejar más directamente es la rectoría con el ministerio de educación y con las entidades que lo competen uno como estudiante lo único que debe hacer es esperar y hablar directamente es con el rector no venir a hacer manifestaciones pues aquí en Colombia todo mundo piensa que es que como no se puede por la vía legal entonces tenemos que ir a obstruir vías o ir a hacer pues que el pueblo se alborote para que nos escuche hay maneras más de diálogo en las cuales uno puede llegar a conciliar en esos casos que otra cosa les puedo comentar pues a mi me parece que pues me parece muy incómodo ese tipo de ese tipo de manifestaciones que realizan porque al fin y al cabo los estudiantes lo que hacen es generar un comploc y bloquean toda la ciudad sobre todo la capital de Bogotá y eso es un tema muy preocupante y ya sea el tema del ICTX pues obvio los estudiantes de universidades privadas que básicamente están estudiando gracias al ICTX ellos dicen que apoyan las manifestaciones de las universidades públicas pero cuando el ICTX le diga a los estudiantes listo entonces tú le vas a ceder ese crédito que tú tienes a un estudiante de una universidad pública para que estudie en una universidad privada ahí si el estudiante que apoyaba esas manifestaciones le va a decir uy no ahora si se está metiendo conmigo y con mi bolsillo ahora si yo ya no recibo nada de eso ya no los acompaño más en esta lucha hasta aquí eso es lo que tiene que pensar cada uno de los estudiantes de las universidades privadas muy bien María Camila ¿hacen parte ustedes de esas redes estudiantiles? la verdad algunos estudiantes estuvieron en el consejo estudiantil incluso cuando dimos la apertura de la mesa de participación estudiantil llegaron unos chicos que si están trabajando directamente con esos grupos y que hacen incidencia en estas manifestaciones pero nosotros no hemos estado digamoslo así directamente vinculados con ellos porque por ejemplo la universidad de la gran colombia se reúnen espontáneamente para organizarse y participar en estos eventos hay que hacer una distinción y es que el derecho a la educación es para todos es para todos es un derecho y por eso se llama educación pública porque es para todos una cosa es la educación oficial universidad oficial y otra cosa es la educación privada la educación oficial ya es garantizarle a aquel personaje a aquella persona por medio del estado ese derecho a la educación la privada como vio que el estado no pudo darle a todo el mundo pues entonces se originó las instituciones privadas pero a que llevan estas dos personas pues a un mismo fin yo si estoy de acuerdo que se manifiesten y que muestren esa inconformidad que tienen para que el estado garantice como tal esa obligación que tiene frente a estas personas pero le hago una pregunta sobre eso porque la veo muy enérgica y es que a nosotros nos ha pasado yo muchas veces me he reunido con los representantes de los estudiantes les muestro los presupuestos los ingresos lo que estamos haciendo y hay cosas que quisiéramos hacer y que sencillamente no nos alcanzan los recursos no creo que eso también a veces puede pasar en la pública y es muy fácil decirle a papá de estado ustedes miren a ver cómo nos resuelven porque los privados tenemos digamos un problema que a la vez es una ventaja y es nosotros vivimos de los ingresos que obtenemos mayoritariamente por matrículas entonces ustedes no pueden hacer un paro en la universidad para decir que construyen un edificio de 300 mil millones porque sencillamente es que no se puede hacer entonces usted si está de acuerdo con que estén pidiéndole más al gobierno en lo que el gobierno fiscalmente puede hacer el estado tiene que garantizar este derecho es un deber de ello por eso está en nuestra constitución no pero la pregunta si no tiene los recursos el estado que pasa hay que generar una solución y la solución se tiene que construir de la mano de todos pero ya le dieron tres puntos más por encima del IPC cierran el gobierno con cuatro puntos más por encima del IPC estamos hablando del presupuesto más alto para la educación superior en los últimos 18 años o 20 años pero se requiere de algo más y es buscar cómo se digamoslo así cómo se soluciona toda la problemática porque es que la problemática no es de ahora la problemática viene de hace muchos años atrás porque aquí lo dijeron ahí sentado donde está usted estaba una de las representantes y dijo nosotros queremos que le quiten plata al ICETEX para que eso se transfiera directamente a la universidad pública usted como representante de estudiantes de una universidad privada que le dice a sus compañeros que son beneficiarios del ICETEX no el tema del ICETEX el ICETEX garantiza garantiza o ayuda digámoslo así promueve la educación no se tienen que quitar el presupuesto de ahí se tiene que generar otra solución y esa solución se tiene que construir de la mano de todos no quitando el presupuesto del ICETEX porque el ICETEX también brinda o ayuda a aquellas personas a obtener ese derecho a la educación esa no es la solución hay que buscar otra alternativa y esa alternativa se tiene que construir pero no me ha respondido mi pregunta ¿qué pasa si fiscalmente todavía no hay cómo invertir más? ¿qué hacer? porque fíjese que en las privadas es más complicado usted Miguel que conoce las finanzas de la universidad a la perfección sabe que hay cosas que sencillamente las arcas de la universidad privada no pueden cubrir y en las públicas entonces se gastan y pretenden que el Estado ahorita le doy la palabra a Miguel Angélica usted que opina ¿hacen parte de alguna red de estudiantes? por parte de nosotros como facultad de culturía no y con los representantes del consejo no somos no tenemos participación ningún vínculo con las personas que mañana se van a presentar en estas manifestaciones y sí me parece que como dice María Camila se deben construir otras soluciones y respecto del presupuesto del ICT pues ellos también tienen que ver que somos más somos tanto los que estudiamos en la privada como los que están en la pública y no solo tenemos que beneficiarlos a ellos sino pensar en todos los estudiantes de Colombia en todos no solo como ellos como público miren nosotros por ejemplo ya hay la palabra Julián Ramírez nosotros por ejemplo hemos dicho en la Universidad de la Gran Colombia que las privadas recibamos las matrículas de nuestros estudiantes de nuestros estudiantes no del Estado sino de nuestros estudiantes y que eso entonces se invierta en el Estado pero también tenemos que innovar en planes de financiación y en créditos educativos con tasas digamos mucho más bajas Julián Ramírez yo no pertenezco a ningún grupo tampoco pero yo si quiero y estoy de acuerdo con usted porque pregunto de dónde se saca la plata es decir además porque todo el mundo pide es cierto necesitamos más plata y todos queremos más plata siempre pero la pregunta es de dónde o cómo es la pregunta además el sistema general de participación es muy claro en cuáles son las destinaciones de cada uno de ellos y si uno quiere hacer una reforma pues toca hacer una reforma constitucional porque eso tiene rango constitucional y otro punto es que no quiero meterme en política tampoco tanto pero hay que ver también que el gobierno anterior acabó con las vigencias futuras venga le interrumpo usted se hizo elegir representante usted anda ante el costo académico y dice no me quiero meter en política no bueno el gobierno anterior acabó con las vigencias futuras es decir de dónde hay plata es la pregunta pero también hay que esto tiene matices el modelo de indicadores de desempeño para educación superior que es el MIDE tiene unos datos y son muy alentadores además mire ellos dicen en los últimos cinco años se ha bajado la deserción en 30% en el pregrado y 90% en posgrado además dice que se ha bajado un punto porcentual en los últimos dos años lo que ha garantizado 48 mil puestos estudiantes que no se han salido en las universidades es decir hay 48 mil personas estudiantes que aún seguimos en la universidad y dice que son cinco puntos porcentuales para los programas tecnológicos que también ha seguido es decir no son tan desalentadoras tampoco las cifras a nivel de educación superior esos son los matices que uno tiene que analizar y además ese índice está midiendo los profesores nuevos que están entrando a la universidad y muestra que hay 2 mil profesores más con doctorado y 7 mil 100 profesores más con maestrías en la universidad en la educación superior y adicional a esto muestran las cifras que el 87% de los egresados tienen vinculación laboral es decir las cifras tampoco son tan tan desalentadoras como nosotros lo vemos hay que ver también realmente cuál es la propuesta o cuáles son los intereses que tienen estos movimientos de educación tras estos bueno tras estas manifestaciones yo quiero compartir con ustedes aquí en la mesa que las universidades privadas cubrimos más del 50% de la demanda por educación superior que hay en Colombia y muchas hemos llegado a las regiones por ejemplo no olviden que en 1966 por ejemplo se crea el departamento del Quindío y en el 71 la universidad de la Gran Colombia abre su seccional en Armenia que es hoy por hoy la universidad privada más reconocida del departamento del Quindío entonces lo decía y por eso mi pregunta incisiva María Camila es porque a veces siento que sí la educación es un derecho pero la universidad privada ha jugado un papel fundamental en Colombia pero fundamental y seguimos haciéndolo ustedes se darán cuenta que por ejemplo en el caso de la Universidad de la Gran Colombia los costos de la matrícula se han mantenido a unos niveles donde de verdad son para las clases medias y trabajadoras de este país ninguna de las matrículas semestrales de la Universidad de la Gran Colombia es superior a 4.600.000 pesos al semestre ninguna no hay una sola que sea superior a eso en eso quedaron o si hay una no ninguna usted no lo permitiría tampoco en la conciliatura no, no, no eso pues en esas son las funciones esas son las funciones del conciliario y pues como yo le comenté a los compañeros a los estudiantes pues mi función es esa no dejar pues que pues prácticamente y perdone la expresión que nos den en la cabeza con las matrículas sabiendo que la mayoría de los estudiantes de la Gran Colombia son madres cabezas de hogar si trabajan y estudian porque pues sus papás no tienen los recursos porque si fuese así pues estuviéramos en una universidad y aún así manteníamos logrado mantener una universidad que invierte que crece innova y sobre todo invierte en temas de en la biblioteca bienestar universitario me gustaría pues que se pudiera desde debates mostrar imágenes de la biblioteca de bienestar universitario y de muchas partes de la universidad a las que se les ha invertido plata con el fin de que los estudiantes nos sentamos cómodos recibiendo nuestras clases y no tanto nosotros también los administrativos y los directivos profesores y demás y todo lo que tenemos lo hacemos con matrículas que están muy por debajo del aporte que hace el Estado a la universidad pública vamos a una pausa ya regresamos aquí en debates UGC mire su argumento bueno como siempre nos pasa en debates UGC se armó el debate fuera del aire porque hay una gran discusión y la estamos teniendo aquí con María Camila y es que prima el derecho a tener universidades públicas sólidas y bien financiadas como lo he dicho yo también robustas para poder competir con ellas oprima el derecho del ciudadano que libremente decida dónde estudiar y que el Estado entonces le dio una mano para que él decida si estudia en la pública o en la privada y usted estaba diciendo María Camila eso es lo que estábamos dialogando señor rector y pues por supuesto que va a estar encima el derecho a la educación el derecho a acceder a esa educación y pues lastimosamente aquí todos no tienen la misma adquisición económica para llegar a digámoslo así a algunas universidades y es el ICT quien da eso por ejemplo a mi hermana le va a tocar por ICT y va a estudiar en la Universidad de la Gran Colombia derecho ya empezó a hacer los trámites por el ICT entonces ¿estaría de acuerdo con que le redujera el presupuesto al ICT? no es que yo no estoy de acuerdo con que se le reduja el presupuesto hay que buscar otra solución hay que buscar otra alternativa pero se tiene que garantizar el derecho se tiene que trabajar en concorrencia entre las dos universidades la pregunta Mara Camila es ¿el derecho que prima es el derecho del ciudadano de estudiar o de las universidades públicas de tener más financiación? ¿cuál es el derecho que prima? pues el derecho el derecho el derecho de educarse a todos al ciudadano por ser colombiano yo siempre critiqué el ser pilo paga y he mantenido mi posición de que las privadas vivimos de las matrículas que pagan los privados es decir las familias etcétera pero me queda esa inquietud porque entonces si hay una persona que es muy buena y que dice mire yo no quiero estudiar en una universidad pública pero no tengo recursos yo quiero estudiar en una universidad privada entonces no hay nada que hacer tiene que irse a la pública ¿cómo enfrentar la situación? con créditos educativos y sobre todo lo siguiente es que cuando uno no tiene los recursos suficientes para ingresar a una universidad privada independientemente de la universidad que sea y uno quiere postularse pues a participar bien sea o a ingresar a la universidad nacional a la distrital o a la pedagógica se enfrenta pues con un gran número de estudiantes o de sobre todo colombianos que también van con ese mismo sueño de entrar y la nacional es enteramente usted pasa es con el examen que haga y uno tiene que venirse preparando pues para poder ingresar y poder tener un pero les voy a hacer otra pregunta porque la Sergio también tiene estos estos asuntos hay muchas personas que son muy buenas porque tienen que trabajar tienen familias ya tienen hijos una cosa y la otra y la única opción que tienen son o los programas a distancia virtuales o en el caso nuestro los programas en la jornada nocturna entonces esas personas es que tienen que trabajar para sostener a sus familias entonces les van a negar el derecho usted está hablando del derecho a tener la posibilidad de estudiar en las jornadas nocturnas que usualmente las ofrecen son las privadas es decir cómo vamos a hacer para que de verdad una persona que esté trabajando que diga yo trabajo de 8 a 6 de la tarde a las 6 me voy a mi clase y necesito que el Estado también me ayude porque quiero estudiar y tengo que seguir trabajando para pagar el jardín infantil de mis hijos ¿qué le decimos a esa población María Camila? a esa población hay que decirle por supuesto la Universidad de la Gran Colombia es bien era en nocturna y para garantizarle el derecho a la educación a esas personas trabajadoras porque la universidad tiene una facultad muy grande de derechos o sea somos más de 5 mil estudiantes sí pero no cree usted que el Estado debería ayudarle a esas familias trabajadoras a también costear sus estudios a hacer una universidad privada es la pregunta que hago pues por eso lo están haciendo por medio de los créditos de los créditos financieros yo estoy de acuerdo con el ICTES porque como lo dije anteriormente mi hermana va a estudiar por el ICTES por lo tanto usted está de acuerdo con que le quiten recursos a la financiación que algunos pueden pedir para estudiar en las universidades privadas en áreas de trasladárselas a la pública que es lo que están pidiendo es que esa es una de las propuestas que tienen los estudiantes en las universidades públicas es que yo no estoy de acuerdo con esa propuesta yo no estoy de acuerdo con esa propuesta se tiene que generar otra solución hay que buscar una solución y es que el trabajo es entre todas las universidades o sea una cosa la universidad oficial y otra cosa la universidad pública pero es que de la mano se tiene que trabajar pero mire para orientar en la discusión usted que va a ser abogado no se les olvide a ustedes que en el articulado constitucional dice muy claro que la educación es un derecho pero ojo que participan en el ejercicio de ese derecho la familia la sociedad y el Estado y así está consagrado en la constitución es decir no es solo el Estado también son las familias y también es la sociedad luego entonces ahí también las privadas jugamos un papel y yo soy un defensor tanto de la pública como de la privada y tenemos que poder competir pero un poco el interrogante que yo hago a ver ustedes que opinan es si será tan válido entonces empezar a quitar recursos para que aquellos que quieran ingresar a la universidad privada ya no lo puedan hacer y tengan sí o sí que ir a la pública que sea la única opción le voy a poner un ejemplo usted usted estudió en la universidad del Tolima dígame que otra universidad pública hay en el departamento del Tolima ¿hay otra universidad pública en el departamento del Tolima? sí la SAP y la universidad del Tolima la SAP de manera que no hay más opciones no hay más de manera que no le parecería a usted interesante que un tolimense como usted o como yo estemos allá y digamos yo quiero estudiar X carrera no me llama la atención la universidad del Tolima quisiera usted en la universidad de Ibagué o en la cooperativa o la que sea que esté allá y que entonces también me den una mano para yo poder costear esos estudios tiene que ser solamente un tipo de universidad ¿qué opinan los demás? a ver eso está generando y lleva inexorablemente a acabar la educación privada y la educación privada de acuerdo a las cifras que mencioné ahora esas cifras se deben gracias también a la educación privada no recuerdo ahora el número exacto pero se evaluaron 260 y pico de universidades de las 290 que hay en el país y de esas 49 son públicas de las que midieron de las que midieron 49 eran públicas es decir todas estas cifras que es en su mayoría la educación superior si uno se da cuenta es educación privada y ellos básicamente que es lo que usted se refiere es que está ayudando básicamente a formar a los profesionales que está dando este país de las universidades que sean y ellos son los que están trabajando en este momento y vemos la cifra 87% de opción de bueno de opción laboral que están trabajando en este momento son personas y estoy de acuerdo con usted que ese dinero también es que no tiene capacidad la universidad pública para aceptar toda la demanda de estudiantes no tienen la oferta suficiente y esa oferta la está cubriendo básicamente la universidad privada y esa es la defensa que yo tengo a ellos no tienen una infraestructura no tienen la capacidad logística en este momento pues el Estado también debe velar cómo ayudar a los estudiantes a entrar a las universidades privadas también sea cual sea sea la universidad de Ibagué sea la universidad de los Andes sea la universidad externado sea la Sergio Arboleda la Gran Colombia hay infinidad de universidades en este país que los estudiantes tienen que entrar no solamente debemos pensar en la universidad nacional la universidad pedagógica o la universidad distrital hay muchas universidades en este país que también son muy competitivas pero hay que tener en cuenta lo siguiente que la universidad nacional y la universidad distrital son universidades que en el ranking pues de universidades en Colombia son de las que puntean entonces claro el sueño de todo estudiante independientemente sea estrato 6 o estrato 0 es de entrar a una universidad pública porque pues obvio es un plus que usted le da para su hoja de vida igual hay que tener en cuenta que el estudio en una universidad pública es muy diferente a una universidad privada ¿por qué? yo no sé que tan diferente sea no sabemos que sea tan diferente y yo te quería preguntar eso perdón ahora es evidente que cuando usted tiene algo que está mejor financiado pues lo lógico es que sean también las mejor rankeadas es decir el presupuesto de una universidad media en Colombia puede estar entre los 100 mil y los 120 mil millones el presupuesto de la universidad nacional es superior al billón de pesos digamos es evidente que entre más recursos tenga pues evidentemente va a tener que puntear en investigación mucho más que es usualmente lo que miden los rankees y para una universidad privada invertir 500 millones de pesos en una investigación es un esfuerzo económico muy duro que hacemos desde las matrículas y ustedes bien saben lo digo por las universidades con las que hoy en día tenemos convenios de los Estados Unidos que hay proyectos de investigación de ellos en temas de ciencias sociales que son de 30 millones de dólares 90 mil millones de pesos dígame una universidad privada en Colombia ¿cómo puede sacar esos recursos para financiar? es muy difícil pues es que lo que tiene que entrar a hacer las universidades públicas es a saber administrar sus recursos independientemente sean altos o sean bajitos es saber aprovechar eso que le está aportando el Estado para darle una buena calidad académica a sus estudiantes bueno se nos acabó el tiempo yo quiero hacer una anotación final nosotros estamos a favor a favor de tener universidades públicas bien financiadas robustas con excelente infraestructura porque nos obliga a nosotros a competir pero también estamos a favor de darle una mano al gobierno que enfrenta una crisis fiscal que no es generada por este gobierno sino que es heredada de varios años de asuntos bastante extraños que el presidente ha tenido que lidiar unos asuntos con los que ha tenido que lidiar el presidente de la república es muy importante el acuerdo al que llegaron con los electores tres puntos de incremento por encima del IPC y va a terminar el gobierno con cuatro puntos por encima del IPC para la educación superior pública pero también estamos aquí en defensa de la universidad privada que cubre más del 50% del mercado de educación superior en Colombia que podemos hacer cosas de excelente calidad con matrículas justas aquí hoy estuvo con nosotros el representante de estudiantes al Consejo Académico de la Sergio Arboleda todos los representantes de estudiantes de todas las universidades públicas y privadas siempre serán bienvenidos aquí en debates porque el compromiso de la Universidad de la Gran Colombia desde que empezó actividades en el año 1951 es ofrecer más y mejores programas académicos en más y mejores modalidades y garantizar que sobre todo los trabajadores que con su esfuerzo y el de sus familias quieren y pueden costear sus estudios encuentren en esta universidad un espacio donde puedan tener una experiencia de vida a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en debates vc como lo hacen cada ocho días nos vemos otra vez el domingo y el próximo martes vamos a seguir hablando con representantes de estudiantes de todas las universidades que la virgen siempre los acompañe que se haga la voluntad de dios y no olviden mañana miércoles ocho de la noche en este mismo espacio un café con galate buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!